Tendremos nuestro canal de YouTube y les contamos que vamos a invitarles a una exposición, a un primer encuentro de pintores y dibujantes que se va a estar realizando en Unquillo, que tiene como título Unquillo Antiguo. Vamos a hablar con Natalia Angriman, que la tenemos ya en línea. Y la saludamos. Hola, buen día Natalia, para vos. Buen día Tom, ¿cómo estás? Pero bien. Buenos días a todos. Bueno, bien. Viendo acá la invitación esta del primer encuentro de pintores y dibujantes que se va a realizar en Unquillo. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, la propuesta invita a artistas, tanto pintores como dibujantes, para que vengan este fin de semana a participar tanto del encuentro, del encontrarse, como también de un concurso. Proponemos un concurso de pintura y dibujo sobre el paisaje histórico y arquitectónico del pueblo. Es decir, va a tener en cuenta, digamos, el tema central de este encuentro, a pintar y a dibujar, va a ser las casonas antiguas, los lugares que tienen algún tipo de reconocimiento histórico por algún motivo, ejemplo, Capilla Bufo, Museo de los Pilimbergos, la Casa de la Cultura, Municipalidad, varios lugares, digamos, que ya tienen inclusive un destino y una actividad, porque han sido restaurados, han sido valorados patrimonialmente, y al mismo tiempo otros lugares que no son todavía, no han sido valorados desde ningún lugar, inclusive ediliciamente. Uy, no sé si nos cortó la comunicación, a ver si la escuchamos. ¿Natalia, no escuchás? A ver, hola, hola. Hola. Sí, a ver, ahí está. A ver de nuevo si nos escuchás. Sí, ahí los escucho yo. Ahí está, perfecto. Bueno, se había cortado, pero bueno, hablamos de esto, ¿no?, de los edificios que tiene Unquillo y la posibilidad de eso, ¿no?, de retraerlos al dibujo, a la pintura, al arte. Así es, sí, desde la propuesta nuestra en realidad es que desde el ojo artístico poder hacer este rescate, ¿no?, de lugares que también tal vez todavía no han sido declarados patrimoniales o que no forman parte de un patrimonio tangible, pero que en realidad sí forma parte de la identidad del pueblo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, veo que son tres días se va a estar realizando, empieza el 17 de mayo y termina el fin de semana, ¿no?, el 19. Así es, empieza mañana, a partir de las 9 de la mañana los artistas pueden venir a inscribirse, a sellar su bastidor, como habitualmente se hace en los encuentros de pintores, y una vez sellado su bastidor los artistas salen a pintar el lugar que elijan. Bueno, nosotros les vamos a guiar un poco, les vamos a decir, acá va a estar la gente de turismo, de Unquillo, y bueno, vamos a hacerles una introducción también de qué lugares y qué zonas hay de este tipo de lugares de arquitectura, porque bueno, hay barrios nuevos que de pronto no tienen este tipo de... Estamos hablando de arquitectura de los años 50 hacia atrás, más o menos, ¿no? Estamos hablando de una arquitectura de época, de la época en donde estaba el ferrocarril, que llegaba el ferrocarril todavía, que ahora es el museo de la ciudad. Bueno, distintos elementos que hacían a una dinámica de Unquillo, que hoy ya no la tiene, pero que queda esa huella. Lo interesante es también que, bueno, todo el corredor serrano, tanto desde Unquillo como para el norte como para el sur, está también poblado de muchos artistas, ¿no? De muchas artistas, muchos artistas que están ahí de hace tiempo y que me parece que también está... Hay mucha expectativa por eso también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, se sabe hacer hace ya varios años el encuentro en Río Ceballos, el encuentro de pintores en Río Ceballos. Nosotros es el primero que vamos a hacer acá en Unquillo, que lo organiza la Galería 852 acá en Plaza Belgrano. Es la primera vez que lo hacemos. Bueno, en Río Ceballos ya se hace hace muchos años y lo bueno es que se va consolidando esta forma de actividad de artistas porque es como vos decís, en Sierra Chicas hay muchísimos artistas, residentes y gente que va y viene también, ¿no? Y que de pronto practica actividades artísticas acá en la zona. Y eso es muy interesante de valorar y de generar propuestas para mover a ese artista local y al mismo tiempo mover gente de otros lados para darnos a conocer también porque en los vínculos... Yo soy muy creyente de los vínculos, ¿viste? Creo fundamentalmente que en el vínculo está la oportunidad, está las posibilidades. Entonces, para mí hay que moverlo desde ese lado, desde conectarnos. Yo me conecto mucho con los artistas porque soy de asistir a otros encuentros de pintores. Entonces, hay muchos que ya vienen, que ya me conocen, pero me conocen desde pintar juntos y de pronto ahora, bueno, ahora me puse a organizar, digamos, ese de un quillo, pero la realidad es que nos vamos conociendo y vamos generando esos vínculos y acá van a venir, ya tengo gente anotada de otras provincias, de San Juan, de Córdoba, de muchos lados, Río Cuarto, Río Tercero, de Dian Funes, Jesús María. Bueno, del cordón cierra chicas muchos, que incluye Unquillo, Mendiolaza, Río Ceballos, hasta Jesús María. Así que, bueno, y de Córdoba muchos también. Va a ser muy enriquecedor, digamos, porque son vínculos que se suelen encontrar en este encuentro de pintores, pero bueno, ahora les hacemos una propuesta distinta, algo diferente. Buenísimo, buenísimo. Le hacemos entonces la invitación a los vecinos, a las vecinas, a los artistas, a las artistas que están escuchando en este momento la radio, para que se lleguen. Esto es a partir de mañana, viernes 17 de mayo. Así es, a partir de mañana, desde las 9 hasta, bueno, durante todo el día, se van a poder inscribir, tanto el viernes como el sábado. El día domingo es la premiación. Ajá. Es decir, los artistas entregan su obra terminada el día domingo, el domingo por la mañana, de 8 a 11 de la mañana, y la cita para el público en general es a las 3 de la tarde, el domingo 19, en donde van a poder ver todas las obras realizadas y presenciar la premiación, y al mismo tiempo también los invitamos a que, si alguno quiere adquirir obra, estará disponible, ¿no? La obra de los artistas, directo de artistas. Perfecto. Y intermediarios. Perfecto, perfecto. Bueno, excelente, Natalia. Te agradecemos muchísimo el contacto con la radio y por la invitación también a esta propuesta que queda, ¿no? Para todos los vecinos, las vecinas, toda la gente que escucha la radio, y que es aquí nomás, cerquita, en Unquillo, para todos los que se puedan llegar este fin de semana. Los micrófonos de la radio quedan abiertos para cualquier otra invitación, y te mandamos un abrazo muy grande. Te agradezco muchísimo la comunicación, y bueno, los voy a tener en cuenta siempre. Gracias. Vale, un abrazo grande.